Tiene la palabra la diputada Mariana Stilman. Buenas noches. Si hay algo que debe ser prioritario, por supuesto, y veo que estamos todos de acuerdo, es la niñez. Sin embargo, no puedo dejar de llamar a la reflexión y señalar que debieron pasar 140 días para traer a este recinto esta iniciativa que vamos a votar hoy. Al igual que la iniciativa que establece, la resolución que establece la recomendación al Ejecutivo para que permita el acceso a los jardines de primera infancia, a los programas de asistencia de emergencia en el contexto de COVID. Solo las madres que trabajamos sabemos lo que significa un jardín maternal. Ambas iniciativas, por supuesto, las que hoy vamos a acompañar de nuestro bloque, y me parece que son adecuadas, pero no tan oportunas. Entiendo que debemos señalar esta demora del recinto en algo tan prioritario como es una política específica sobre niñez en este contexto. Sabemos que en esta situación de confinamiento, las situaciones de riesgo son mayores y los menores están en mayor desprotección. No solo los niños que están en peligro por ahí por diferentes situaciones de violencia o abuso intrafamiliares que con motivo del confinamiento están lejos de los contactos con familiares no convivientes o con médicos o docentes que pueden advertir esa circunstancia, sino también los niños que se encuentran bajo algún tipo de dispositivo institucional en el que, conforme nos fue contestado por el jefe de gabinete al preguntarle, no se están dando las visitas con los contactos con los referentes afectivos, sino que se realizan mediante los mecanismos remotos. Es decir, que no hay un contacto directo para poder advertir. Por eso, resulta imprescindible contar con mecanismos como los que estamos sancionando de acceso rápido y fácil para búsqueda de ayuda y para búsqueda de asesoramiento. No solo directamente desde el niño o niña, sino a través de adultos que pueden conocer esta situación, ya sea desde el rol de cuidado o desde el rol de un buen vecino o de un buen ciudadano. Pero esta política adecuada, entiendo, debería haber sido acompañada de otras iniciativas que existen, que fueron presentadas en esta Cámara y que quedaron lamentablemente pendientes. No solo las herramientas de acceso digital como la que estamos planteando son oportunas y pueden ser exitosas, sino que hubiera sido bueno que se sancionara felizmente una línea telefónica como la 102 que funciona, como ya señalaron anteriormente, en algunas provincias y no todas, en todas las provincias del país, y que podría saldar esta circunstancia de accesibilidad para provincias o zonas donde no tienen buena comunicación o acceso a tecnología. En tanto, el Estado debe llegar a cada uno de los niñas y niñas atendiendo las realidades sociales de cada uno de ellos. Otros proyectos que quedaron pendientes tienen que ver con la agilización de las denuncias, las medidas urgentes de protección, el ciberacoso que ha aumentado sustancialmente en esta época de pandemia. Por eso es importante señalar que las prioridades que hoy se están atendiendo no son con el grado y la premura que son necesarias, y me pregunto si primero son los niños y no estamos atendiéndolos de manera necesaria, qué futuro estamos construyendo. Gracias.